Una estrella escribirá y una luna filmará lo que ocurra en esta noche entre los dos. Una rosa tú serás y si pido me darás el perfume y la frescura de tu amor. Cuántos besos practicados, movimientos ensayados, preparando poco a poco al corazón. Y hoy por fin llegó la hora, no habrá excusas ni demoras, no habrá pena, no habrá culpas, ni disculpas. Porque tú ya eres abril y estás en flor, mil toneladas de ternura se venden por tu piel desnuda. Ya eres abril y estás en flor y sin muñecas de testigo te entreverás conmigo. Música Música Y feliz como un corsario me volveré millonario por robarme tantas joyas de tu cofre de mujer. Ya eres abril y estás en flor y en intercambio de favores nos pagaremos con sudores. Y ya eres abril y ya eres abril y ya eres abril y ya estás en flor. Música Y entre promesas y prometidas dibujaremos la vida. Ya eres abril y ya eres abril y ya eres abril y ya eres abril y ya eres abril. Música Y entre promesas y prometidas una estrella y la luna dibujaremos la vida. Ya eres abril, ya eres abril, mojaremos la vida Ya eres abril